Muy buenas noches, soy Peter Tauriño de Canal 8 y estamos en las salas PUC en Valencia, que es el segundo aniversario de Hotel 82. Ahora mismo vamos a entrar y vamos a ver de lo mejorcito de Valencia. Como ya sabéis, Rafa Baillo es el encargado de montar la música del V Plus, que va a sonar esta noche aquí en una de las salas y va a sonar de lo mejorcito que hay aquí en Valencia. ¡Vámonos con nosotros! ¡Vamos! Muy buenas noches, estamos en la sala PUC aquí en Valencia, con Nacho Fernández, uno de los residentes de la sala PUC en Valencia. Nacho Fernández, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal me está pareciendo esta noche, Nacho? Bueno, como casi todas las fiestas del Hotel 82, importantísimas, están aportando muchísimo a la ciudad de Valencia. Y bueno, hoy una reunión de viejos amigos también, porque han sido el paso de casi todos los residentes que ha tenido la parte de arriba de PUC en el Sante y uno de los espacios más representativos también de la ciudad de la gran época, ¿no? De hace bien poquito tiempo. Te has dicho que el Hotel 82 se está reventando en Valencia últimamente. Así es, el equipo de FANAT está haciendo un trabajo impresionante. Aparte de tener grandísimos artistas, que es bueno, hoy presidente, también cuenta con ti de la zona, de la área local, y entre todo que ahora, que aportando Granito de Arena, se ha cometido hacer una fiesta impresionante. Estoy bien, entiendo por el trabajo de FANAT. Bueno, cuéntanos, el equipo de FANAT, ¿cómo está sonando aquí? Muy bien, todo muy bien. Ya conocíamos la marca por rampa, porque es una persona muy presente en Ibiza, quiero decir, lo que también ha vivido desde hace años. Monta, para que no os sepáis, el sonido de ANNESE, ¿no? Efectivamente, sonida ANNESE, aparte de manera presencial en varios locales, también con otros montajes. Y la verdad que es una marca que, además de ser de la comunidad valenciana, está teniendo mucha repercusión en el tema de la noche, en el tema del clubbing, y hay que tenerla muy en cuenta. Además, creo que dentro de poco se van a Pekín también a montar un directo, también, por ahí. A la hora de pinchar, a la hora de pinchar, que no se abrió, si se nota esta diferencia de sonido, de nitidez, en los bajos, en los medios, en la nave... Es como todo, la verdad que un montaje sobre lo que se ha hecho hoy es complicado, porque hay que igualizar, porque el trabajo que está hecho está hecho con metinanía y sacar un sonido potente en esta pista, en la que estamos a unos metros, no sé si es complicado, pero voy a la ver, voy a la experiencia perfecta. Buenas noches, estamos en Frank & Soul. ¿No os tenéis de los más reconocidos de Valencia? De otro 82, ya lo sabes. ¿Quién os puedes contar? Pues ya lo sabes, esto es una fiesta en la que se suele hacer una vez, dos veces al mes y ya lo ven. Es un ambiente, etc. Como lo visto, esto revienta, ¿no? Esto revienta. Además, contamos con muchos artistas grandes como Matías Tazman o Mar Maya. Son reconocidos mundialmente, ya lo sabréis. Son muy buenas carteleras y son muy conocidos en todo el mundo, no solo en España. Son internacionales. Sí, exacto. Además, ahora mismo estamos mirando también para hacer muchos proyectos, ya sea en Ibiza, ya sea aquí en Valencia, playa, fiestas, macrofestival. Sí, se está buscando bastante, la verdad. ¿Cómo nos puedes contar de esta noche a algo especial que hayas vivido? Pues la verdad es que esto es increíble. Pinchar hoy en día aquí en Valencia y con este público, la verdad que es increíble. No te puedo decir más. Muy importante. ¿Cómo está sonando el V2? Es increíble. O sea, he llegado, los he visto y me enamoró. Está sonando, esto es muy fuerte ahora. Es increíble tener las instalaciones de una de las mejores salas de Ibiza, de Amnesia, de Salto, de Amnesia. Exacto, es contacto es lo mejor. Queremos saber, con pinón, del 1 al 10, ¿qué te parece el sonido del V2? Sí, yo puedo decir, sonido, imagen, lo ves rosa con luces, increíble, increíble. Tiene todo, mira el sonido, tiene iluminación, tiene todo. Increíble, increíble. Y también quiero saber la incidencia del sonido, como DJ con una estación en la cabina, suben los brazos, bajan los agudos, por lo general. Es otra línea. ¿Tú sabes cuándo juegas en Champions? Este es la segunda vez, estamos en el primero. Muy bien, no te puedo decir otra cosa, la verdad. Muy bien, no te puedo decir otra cosa. Buenas noches, perfecta. ¿Cómo está sonando el V2 aquí? Oye, hombre, que voy a decir yo, que a veces está abajo con un niño en el flor, y tal, y la verdad es que es un sonido, es un sonido, es un sonido. Cuéntanos un poco de calidad y cualquier sonido, los bajos, los medios, todo es sonido contigo. Es decir, es una sala bastante difícil para su sonido, y hoy está sabiendo muy bien viejo. Cuéntanos un poco de arena como tú te, así brevemente, para que lo sepa la gente, también está relacionado, uno con uno con uno con los de aquí en la provincia, y la teoria también. Bueno, pues empecé infinito, en el antiguo Don Julio, allá por el 2012, empezamos, era una noche que se llamaba, un compañero de Don Julio. Y luego ya que salió Valencia, y que se llamaba Valencia, y compartía Residencia con un compañero de Asunción, y la Velox también, que por tanto se viene por aquí. Y luego ya que salió a Sartén, y que salió a Fran, y luego de allí, ya empezamos a hacer Residencia, y ya que se llamaba, y técnico, y técnico con lo del BIC, sí, de vez en cuando trabajo con ellos, trabajo con ellos, y yo sí, los conozco de hace muchos años, y por haberme pegado, me quedo muy ensayo. Y va sabiendo, el sonido y el rendimiento que da esa marca, es inmensa. El sonido que tiene que estar mejorado, de muchas marcas buenas, y la verdad que está bastante bien logrado, y yo estoy muy contento con él. El sonido no saque tan normal, y lo ponen es muy contento. Del 1 al 10, ¿cómo calificaría el SESO de V2? Oh, un 12, ¿no? ¿12? O un 82, si la situación equipo para mí, es el que puede sonar para mí fuerte, pero tú puedes estar... Vamos a empezar. A dónde me lo pueden entrar. Tú puedes hablar sin tener que estar en la oreja, y te la aportes la paz. Eso tiene que sacar a la compañía de conmigo. Me la he enviado, ¿eh? Pero no, no he rechocado nada. ¡Psss! La verdad que se me ha hecho bien, si puedes hablar conmigo, y te la aportes la paz. ¡Vamos a entrar! 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 No estamos ni nada más ni nada menos con Fanan y con Rafa Bailo, ¿qué tal todos? Aquí en el segundo aniversario, estamos, mira, estos son los dos responsables de todo este fiestón que hay aquí montado, para que lo sepáis todos. Estas son las dos personas que han organizado, Hotel 82 y el sonido V Pro. Un sonido espectacular. El sonido espectacular, mira cómo están disfrutando la peña, todo el mundo bailando, un buen rollo impresionante, el parking se ve todo lleno, la gente a su rollo disfrutando, lo mejor es posible una noche como esta. Y la gente que entra al parque es la mejor gente que hay ahora mismo, como vale, hay gente de calidad, hay gente guapa y la verdad que estoy alucinando de ver el equipo de la música. ¿Y tú quieres tocar en el equipo de música? Siempre. Siempre. V Pro hasta el final. Una que te ganas, entonces hay que decirlo. Gracias. Gracias. Y bueno, y Hotel 82, ¿qué nos puedes contar? Más contento es imposible. Todo el público de la avenida es impresionante. Con el Matías está más mal malla y los de Dj de Sunday, increíbles. Se nota todo. A disfrutar lo que queda. Un abrazo a todos y en la próxima fiesta de Hotel 82 nos vemos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Una preguntita. ¿Qué os parece el sonido de aquí? Impresionante. Con mucha potencia, me parece mucha potencia. El sonido de aquí es estupendo. Genial. Es brutal. Es brutal. Es especial. El sonido se escucha... se escucha súper bien. Un sonido muy espectacular, espectacular. Un saludo de la T82 para Canal 8, Alicante, un beso para todos. ¡Suscríbete al canal!